Miguel Ángel nació el 23 de septiembre de 1986. Fue el primero de los cuatro hijos del matrimonio de María Martínez y Pablo Hernández. La pareja se casó hace 30 años y formaron su hogar en el barrio de Santiago, en la cabecera municipal de Tíxtla. Miguel Ángel y sus hermanos, Luis Alberto, Guadalupe, Dulce María, crecieron en el campo verde y la Nilpa familiar. Miguel, como lo llamaban en su casa, siempre fue un niño tímido. Su madre recuerda que los bailares en la escuela fueron un problema todo el tiempo, porque no le gustaba participar. Creció callado y reservado. El chaval lo disfrutaba el tiempo libre en su casa. Su madre evoca las noches en que se acurrucaba con su muchacho en el sillón y simplemente veían telenovelas. A los 14 años, Miguel sorprendió a sus papás cuando un Jerónimo, un vecino del barrio, le invitó a formar parte de un grupo de danzantes y él aceptó. Se convirtió así en Tlacololero. Desde ese momento, este baile, que exalta a los hombres del campo, se convirtió en una pasión para Miguel Ángel. Por 14 años, ha participado en los encuentros de danza que inundan las calles de la cabecera municipal de Tíxtla, con los bailes de los Tlacololeros, los Manueles, los Diablos, los Chinelos y los Moros. ¡Gracias por ver el video!